Mi nombre es Gastón Ciminieri, soy Global Manager de Congres Colombia y miembro Congress Rental Network para Colombia desde el año 2013. Congres Colombia es precisamente una empresa experta proveedora de servicios audio conference para el mercado nacional y regional de turismo de reuniones. Estoy representando los sistemas de conferencia que se establece en el año 2000. Hemos logrado ser representantes de la representación de la Rúmenia y estoy muy feliz de que nos encontramos con los expectativas y llegamos a nivel de profesionales que se entrega a todo el mundo para cada miembro. Dite Comunicaciones es una empresa audiovisuales que tenemos dos divisiones, una para integración de audiovisuales y la otra para renta. Hola, soy Blanca de Massachusetts con la representación de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Atomachang. Las la ciudad de la ciudad de la ciudad se establecen la propiedad de actividad en el patrimonio de la ciudad de la ciudad. En cuanto a las empresas, las las acciones de actividad en la sociedad de la ciudad, el primer paso ha tenido que gobierta a la ciudad de actividad. Estamos estudiantes de actividad sobre la laboración de actividad y el trabajo para estudiar. A partir de actividad sobre el patrimonio de actividad vive en un préficientes y el patrimonio de actividad, los residuos de actividad. Nosotros hemos logrado que es muy building una necesidad por su vida y la actividad de actividad que estamos en el país. Para nosotros ser miembro del Congrés Rental es vital. De hecho, yo creo que es imposible realizar un evento de esta categoría sin ser miembro del Congrés Rental o como mínimo tener el apoyo de los compañeros del Congrés Rental. Más que nada, no solo por la cantidad de equipos que son necesarias para realizar un evento de este tipo, digamos la cantidad de micrófonos, la cantidad de pupitres, la cantidad de receptores, cabinas de traducción que son necesarias para este tipo de eventos, pero sobre todo por la parte técnica. Muchas veces son sistemas complejos y la exigencia del cliente es tan grande que necesitamos este valor añadido que nos da otros miembros. Muchos de nuestros miembros tienen mucho conocimiento a nivel técnico y lo que hacemos muchas veces es compartir este conocimiento cuando hay eventos de esta magnitud, alquilando entre comillas, aparte de nuestros equipos, nuestros técnicos para hacer reuniones de la OTAN, para hacer reuniones de tipo europeo, así que es algo muy normal. Pero es de las cosas más importantes tener ese apoyo técnico y este conocimiento técnico que está dentro de nuestro sistema es vital. Influye sin duda en que no hay límites para aceptar cualquier requerimiento y cualquier desafío. Siempre Bosch estuvo en un punto muy alto de calidad y ahora lo que yo estoy viendo es que esa calidad está directamente relacionada al desafío de que todo es posible. Esta tecnología IP generó que todas las salas ahora son el mundo entero.